El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Quediendo en mis brazos sin poder obtener Y busco mi salida para no verme así Ay, qué lejos de un lado tu amor está de mí Yo lloro de saber que no estás Mis labios miran mal y yo te quiero besar Y tanto, tanto que no se diré que sí Pero es malo saber que me quieres a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero En todo el corazón Te amo, te están, no quiero ver tú también He comenzado con relación, no sé estar junto a ti Pero no me hagas tu presencia Saber que eres de aquí Oh baby, voy a carapito y me está en mí Me duele tanto en saber que ya no eres para mí Es el lindo, perfecto que contigo compartí Me duele tanto en saber que ya no eres para mí Te extraño Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir su amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, mi amor Cómo me duele Estás sin ti No me amas Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mira, como estoy sufriendo La Alemana de Tampa, Florida Mira, como estoy sufriendo Mami, no me hagas eso